...tenden que se abra ese tipo de causas, Carrillo hubiera sido un buen objetivo para que hubieran empezado dando ejemplo. Porque Carrillo no es solo Paracuellos. Paracuellos es el asesinato vil de unas 4.500 personas, enemigos de Carrillo, enemigos del comunismo, que además entran perfectamente en la definición de genocidio. Porque el genocidio es la eliminación de un grupo humano por razones ideológicas o religiosas, o por otras, pero en este caso ideológicas y religiosas. Por tanto, Carrillo puede ser denominado abiertamente como un genocida, sin la menor de las dudas. Pero no es solamente Paracuellos. Carrillo aniquiló a sus propios camaradas. Por ejemplo, en el VI Congreso del Partido Comunista, que se celebra el año 59, que es donde él accede a la Secretaría General, desplazando al grupo de la pasionaria, a la que por elevación la envía la presidencia, los españoles, que con riesgo de su vida, lógicamente, acuden a Praga, que es donde se celebra, para elegir a Carrillo, a su vuelta son aniquilados y entregados a la policía por Santiago Carrillo y por la dirección del Partido Comunista. Esta documentación desaparece cuando Carrillo sale del PC en los años 80. Se la llevó a su casa y no sabemos, obviamente, dónde está. Para los historiadores es una labor ímproba tener que reconstruir todo esto, pero todo esto es sabido. Ha hablado perfectamente Eduardo antes de la liquidación del maquis, donde él entrega a sus camaradas que están luchando y que dejan de ser útiles. Tenemos el caso de Comorera, tenemos el caso de Heriberto Quiñones, tenemos el caso de toda la gente que él liquida, que él entrega a la policía, sabiendo que, lógicamente, la policía española en ese momento se va a encargar de la liquidación del Partido Comunista, de los comunistas del interior, porque son enemigos del régimen, se interpreta enemigos de España. El final de Santiago Carrillo, que es verdaderamente terrible, entre acusaciones de muchos de sus enemigos, el propio Uribe, que fue ministro de Agricultura durante el gobierno del Frente Popular, le acusa a Carrillo de ser el responsable de la eliminación de los trotskistas, de la eliminación de los enemigos de izquierda de dentro de la República. Carrillo no solamente elimina a los enemigos fascistas, como dirían ellos, sino que, además, elimina a los enemigos de la izquierda. Es el que da la orden de persecución a los trotskistas, y está detrás de todo eso, y también a los anarcosindicalistas. Y lo más terrible de toda la vida de Santiago Carrillo, de ese canalla, de ese miserable y de ese genocida, es que en una de sus últimas grabaciones para un documental, terminó diciendo que él había hecho muchas cosas en la vida, que él no era un santo, tampoco tenía que especificarlo, desde luego, pero que decía, literalmente, no me arrepiento de nada. ¿Cómo un hombre así puede decir que no se arrepiente de nada, cuando cualquier ser humano tenemos tanto de que arrepentirnos? Bueno, en el caso de un genocida como el señor Carrillo, verdaderamente que terminar así es trágico.